advertencia el siguiente programa está realizado para gente inteligente si usted no es inteligente no lo vea pues no lo entenderá daniel arafaría han venezuela llevamos venezuela a tu hogar octaedro contenidos la solución para tus redes sociales tuplata.com.be tus envíos seguros de usa a venezuela y am insurance estar seguro es tener un seguro transfabric contenidos todos te verán patreon.com barra del araf con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos seguimos en fuera de orden crónica de la desgracia nacional internacional plomería y foro normativa gracias por estar de vuelta gracias a todos los que se suscriben a nuestro canal recuerden que estamos de lunes a viernes a las 8 de la noche en un nuevo estreno de fuera de orden sábados y domingos estamos a las 12 del mediodía siempre no la venezuela y siempre acá nuestro canal gracias por sus suscripciones y por activar las notificaciones si usted está suscrito a nuestra cuenta en patrón está viendo este programa con tres horas de antelación a su estreno en youtube además de eso lo está viendo sin comerciales los dos segmentos juntos es apenas una es apenas una de las recompensas gente que dice bueno y tú le dejas todas las cosas la recompensa a la gente que tiene plata que te paga tal a mí no me pagan colaboran con la elaboración de este programa pero como no es todo es pago para quienes quieren ver el programa sin comerciales porque les fastidia youtube vayan a nuestra página en facebook de lara efe tv en nuestra página de lara efe tv están todos nuestros programas se publican el día siguiente de su turno en youtube claro está y allí lo pueden ver sin comerciales para quien crea que no que todo lo que es calor real realmente no para nada para nada hay para todos y recuerden que somos plomeros informativos y enemigos de todos pero yo no soy enemigo de todos por igual por ejemplo alejandro marcano yo he decidido después del despido que le cosas por ciento llegaste rosagante de tus últimas vacaciones te veo oye te veo y eso que ahora que estamos durmiendo tengo 24 horas sin dormir bueno pero por eso me puse el color rojo que levanta el color bueno pero fíjate si tú comienzas a trabajar mañana verdad al comenzar a trabajar mañana lo lógico es que esta noche entonces tú te acuestas temprano verdad y duermes profundo y sabroso y te para mañana temprano activado amigos así que son las cosas mira alejandro muchas cosas que quisiera conversar contigo pero yo descubrí algo recientemente que yo creo que tú tampoco lo sabías porque nosotros no estamos pendientes de esa gentusa pero resulta ser que en estos días me encuentro sabes quién es youtuber ahora chico luisa ortega día es youtuber ahora y bueno nada revisando cosas por allí me consigo con que la señora tiene entonces está haciendo contenidos y entonces hola te habla luisa ortega día y ok y la tipa se lanza entonces un segmento hay una cosa nada una y la cosa y que eso para contar todas las cosas que usted no sabe de raúl gorrín y entonces yo digo pero bueno mía si tú era fiscal cuando raúl gorrín compró compró ese canal y todos nosotros yo 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 a veces alejandro yo hago un ejercicio de paciencia conmigo mismo porque yo digo pero porque porque a mí me sorprenden tanto estos caretablas porque a mí me pasa tan tan seguido que yo me ponga a pensar que estos tipos en realidad no son otra cosa que unos caretablas porque que son unos caretablas o sea cómo se le ocurre a ella y cómo se le ocurre además hablarnos de gorrín como si ya no tiene nada que ver en todos los procesos de impunidad que hubo en venezuela que permitieron que surgieran elementos como gorrín por favor mira y además que no que seguramente como guaidó y sus transmisiones que no puedes tú comentar y debe tener a todo el mundo bloqueado coño que sinvergüenzura que sinvergüenzura tan grande que todavía esa gentuza como tú la llamas siga teniendo cabida y que no estén presos vale que no estén presos porque la desgracia la desgracia venezuela una de sus componentes una de sus hacedoras es luisa ortega día todos los procedimientos cuando yo trabajaba en globovisión todos los procedimientos administrativos irregulares mil millonarios donde se recibieron dinero donde se repartieron quién estuvo allí quién estaba allí yo yo la verdad que no no estoy como venancia a uno de tus pechos no lo creo una una guerrillera es decir una mujer y nada de supuesta colaboradora de ese régimen hacedora de la miseria que estamos viviendo del de los miles de millones de dólares que se han robado bueno el que el que no sepa no le conozca la vida recuerden y busquen en youtube el momento en que a ella una simple fiscal bueno simple fiscal no era fiscal general de venezuela tiene un cargo respetado en el chavismo que ella no lo niega ella es chavista lo que no es madurista entre comillas pero es este mismo sistema criminal ese apartamento de lujo que no se podía costear con un sueldo así de facilito a mí me encantaría daniel pedirle realmente poder escanear de todas las cuentas todas todas y cada una de las cuentas bancarias que tienen a nivel mundial ojalá eso la justicia internacional hubiera una policía internacional que te lo permitiera incluso en aquellos paraísos fiscales para que tú te dieras cuenta cómo desfalcó el país y que por eso muchos de los que ven este programa que están en venezuela no tienen ni con qué comprar una aspirina pero que además de eso no es solamente lo que ella robó para su propio provecho y los negocios que hizo con la tribu que armó desde la fiscalía general de la república no solamente eso es otra cosa importante que es el delito mayor y ustedes dirán bueno pero pero y todo lo que se robó y todo lo que amasó sí pero el delito mayor es haber sido la cabeza fundamental del sistema que garantizó la impunidad para todos los delitos que montó el aparataje judicial para que todo el mundo quedara impune todo aquel que estaba asociado al chavismo robaba mataba violaba secuestraba bueno expropiaba se quedaba roba lo que le daba la gana etcétera y esta mujer permitió que reinaran durante todos los años en que ya estuvo al frente del ministerio público que aparezca la señora ahora dándonos cátedra de que hay mire qué horror lo que hizo con rinco le digo bueno pero si corría de la banda de los enanos y la banda de los enanos actuaba en los predios de la fiscalía de la cual ella era jefa o sea de qué nos están hablando chicos o sea qué nivel de desfachate están arrechos es una cosa yo 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 de verdad yo a veces yo a veces creo que los tipos hacen competencia consigo mismo yo creo que ensayan frente al espejo para ver cuándo van a ser más caretables porque no tiene ningún sentido pero por otro lado está el tema el tema de gorrín chico gorrín empezó siendo alejandro y tú lo sabes mejor que yo porque estuviste en glovisión aunque ya no estaba en esa etapa gorrín se terminó convirtiendo en el comodín de la mafia o sea por donde tú jurungas aparece ese tipo porque tú jurunga está metido como intermediario como testaferro como colaborador como asesor como como lo que sea o sea de dónde salió tanto poder alejandro claro de dónde salió del enchufe del enchufe y tú lo tú lo acabas de escribir lo acabas de decir todo fue la pieza fundamental de hubo sabes para que controlar enriquecerse defender a los mafiosos y hostigar a los que no se dejaban estafar robar o expropiar entonces que sean procedimientos procedimientos hasta que lo obligaba a bajarse los pantalones los interiores y las pantaletas para ellos hacer sus desmanes luisa ortega díaz es para mí como este señor de pedevesa que los han querido tener pero eso ese eso fue este interinato también este grupete de la mal llamada oposición prostibularia y como la llamas tú no la describes tú maravillosamente falsaria y prostibularia pero es que no podemos permitir no podemos permitir que esto se olvide no podemos permitir que no decirle a esa señora en su cara que estoy segurísimo ya la voy a buscar deja que termine este programa porque voy a tratar de opinar que me pasa con guaidó cuando quiero hacerlo pero no ellos no tienen comentarios ellos hablan solo le permiten en su plataforma que hablen solo y le hablan solo el mundo esa señora debe estar en la prisión con banda por cierto alguien decía por aquí de tus patreons que vivía en la florida no ella no la dejaron entrar en florida por eso se fue para bogotá ella estuvo en bogotá no sé cuál es el destino de ella ahora me imagino que ahora con este nuevo gobierno de madrid ya está en madrid ya está en españa y ya se fue españa a pedir asilo porque en colombia ya la tenían precisada nadie la quería de paso e inclusive propia gente que salió de la fiscalía también y se fueron para para colombia empezaron a hacerle el feo y en los eeuu nunca le dieron visa y nunca la quisieron usar la recibieron le escucharon dos o tres cosas y ella ella se fue para españa diciendo que eso para ella es más importante estar en españa en europa porque los juicios que se generan en la haya entonces que ya tienen que ir una pura para pura para ella está en españa obviamente para estar más cerca el número uno de la impunidad y por supuesto porque es aquí en europa donde se está configurando esa plataforma de él el chavismo originario donde está en ella el pollo carvajal su cliente y este pajarraco de rafael ramírez y otros delincuentes más que se vieron a europa porque contaron con la con la connivencia de la banca suiza la banca andorrana la banca de todos estos paraísos que les ha permitido estar aquí de los más tranquilos con gobiernos además que les permiten también posar pasarse por aquí como el gobierno italiano o el gobierno español entonces evidentemente estos tipos ven la oportunidad de lavarse la cara y no podemos dejar nunca de decirlo que a luis ortega díaz quien le empieza a lavar la cara y a quitarle la sangre de la mano de la oposición falsaria y protibularia en calderón vertical de nombre que anda por ahí dándose la de 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 vestal virginal de que la jamás ha partido un plato y de que él es el hombre más transparente del mundo ese señor se fue el el que recibió a luis ortega día siendo el embajador de guaidó en colombia y puso a guaidó a hablar con con luis ortega y está la famosa foto donde aparecen los tres con la señora tan feliz y tan contenta por esa sinvergüenzura entonces oye yo no sé alejandro si tú sientes por menos en el caso de los eeuu y en el caso de la florida que es donde se adelantan los juicios contra gorrín que estos casos contra gorrín se hayan olvidado porque yo entiendo que la justicia de los eeuu ni perdona ni olvida pero uno deja de escuchar el tema y entonces uno no sabe qué es lo que está pasando porque lo deja de escuchar pero no porque no porque la justicia se haya apartado y haya cedido en este acercamiento que está teniendo eeuu porque es innegable en estas nuevas relaciones con esta con estos vientos diferentes a lo que fue la administración trump porque es el papel que ha querido asumir la administración de biden y los demócratas en los eeuu pero aquí yo siempre lo digo el ejecutivo es totalmente diferente a la justicia la justicia tiene casos abiertos se siguen investigando yo les recomiendo dos cositas uno hay una periodista colega nosotros que llevan muy bien todos estos casos ella tiene su portal que es orpetit ahí te das cuenta que yo la leo constantemente que esto no está olvidado meibor siempre está en tribunales meibor siempre tiene sus investigaciones actualizadas porque ella está en los tribunales tanto los de nueva york es donde hay grandes casos de corrupción vinculación como los del sur de la florida y otra cosa tú hacía un comentario de de luisa ortega díaz de ese poder que tenían de cómo llegaron a tener ese poder mira es increíble esta es la otra recomendación he seguido de cerca a patricia polio con porque parece tonto el caso de melissa rauceo pero cuando tú te das cuenta como estos sinvergüenzas es que no sé cómo decir de esta mafia inquistada mafia peligrosísima porque ahí está vinculado con terrorismo droga ustedes lo saben melissa rauceo significa una pieza de vagabundería de prostitución de trata de personas entonces cuando tú te das cuenta que una simple presentadora en un canal de televisión un simple periodista que está en la ombrela de gustavo orrin está sirviendo para una función cuál es la función lavar el rostro entretener a una población a los que en venezuela no tienen cable porque no tienen plata con que pagarla y se la tienen que comer y ellos van avanzando y ellos van avanzando entonces en la región avanzan con sus negocios pero donde más avanzan en estos países corruptos donde hay gobiernos que ceden mira lo de casos carvajal pollo carvajal en españa a mí saben a mi aterra mi aterra es que esté viviendo luís ortega que el pollo carvajal en esa jugarreta porque eso no es un juego legal de justicia en esa jugarreta que yo digo yo canto me voy para italia canto y digo y por qué no le terminan de estraditar a eeuu que está pedido tener una extradición juegan porque son parte de este sistema enquistado que nos está haciendo mal y que hay que detenerlo y cómo lo detenemos nosotros no tenemos las armas para hacerlo pero si tenemos un grano de arena que aportar no permitir que se olvide que gorrín es una pieza importante de toda esta estructura chavista como fue alexa que yo creo que más grande es gorrín que alexa mucho más grande alexa fue una un pequeño un pequeño como se llama esto un pequeño imperdible dentro de todo ese sistema luís ortega 10 no podemos permitir que se olvide lo que significa lo que es y bueno por eso hay que seguir denunciando y esto es el papel de nosotros yo creo que inclusive va a ser yo creo que nos vamos a sorprender en algún momento de la justicia internacional porque muchísima gente va a quedar como dicen por ahí en un tacón porque hay gente que cree que esto es mamadera de gallo esto no es mamadera de gallo esto no es mamadera de gallo como me dijo algo por aquí que en la justicia internacional cocina a fuego lento ya fuego lento que se terminan viendo todas estas cosas yo estoy yo estoy convencido de que aquí va a haber un poco de gente que va a rodar y que van a pasar muchas cosas es que uno los ve uno los ve además en sus cigüíes en su en su en 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 todas estas plataformas que usan este para que si estos influencers youtubers habladores de tontería vendedores de humo montadores de fakes uno los ve o sea uno ve como un día dicen una cosa como ya dicen otra y eso solamente responde a que a que hay una agenda detrás y una agenda con la que hay dinero por supuesto algunos cobran muy bien y a otros le dan tres locha para que se compren un teléfono para que digan tres estupideces pero evidentemente hay toda una toda una parafernalia puesta al servicio del crimen porque ponerse al servicio del chavismo y ponerse al servicio de la oposición falsaria es exactamente lo mismo son dos son dos caras de la misma moneda ponerse a a creerle los embustes a a a Luis Ortega a Rafael Ramírez ya está en lacra o al pollo carabajal es más o menos lo mismo pero bueno tendremos que seguir pendiente de todo esto alejandro fue corto pero corto pero conciso me alegra haberte reenganchado porque si no no hubiésemos hecho tan buen programa hoy había que decirlo amigo había que decirlo mira hablando de eso antes de cerrar gracias a todos los comentarios por allí y me dice y este va dedicado en especial a aquellas personas que dicen que yo tengo una fijación contigo no tengo una fijación sino que yo hago contenido con daniel con nomar y con el gocho de los sonos básicos voy a empezar a hacer otras cosas voy a tener un segmento ahora especial con susan simán y le voy a decir de cultura de música y relacionar la historia y voy a empezar a hacer eso que haces tú que bueno lo ha conseguido gracias a la gente que te apoya en petro no sigan haciéndolo con daniel y neomar porque de verdad que nos permite hacer porque la gente está ávida de otras cosas diferentes esto no lo vamos a dejar hasta que dios lo decida pero bueno seguiremos adelante bueno pero ya llámate a la gente de transformar el contenido para que te ayuden en esas cosas los proyectos nuevos y abres tu padre también en todas tus cosas que todas las cosas crecen nos vemos en el canal si no han visto hoy es miércoles si no han visto el programa de alejandro vayan a su canal para que vean la primera mañana la segunda la segunda parte lo va a poner cuando el jueves no miércoles el miércoles bueno el mismo miércoles hoy mismo lo van a ver véanlo en la mañana en el canal publicado ya en el canal de alejandro y por supuesto nosotros seguimos aquí gracias alejandro por otra buena conversación a ustedes amigos gracias por habernos acompañado por supuesto que demás está decirle que nosotros aquí seguimos haciendo las cosas y revisando lo que tenemos que revisar y por supuesto todo el agradecimiento a quienes se suscriban a nuestra cuenta en patrón patrón punto con barra de la la f patrón punto con barra de la la f gracias a ese apoyo nos ayuda a seguir creando contenidos para todos gracias por habernos acompañado nos encontramos mañana por nosotros volvemos mañana chávez no hasta mañana venezuela gracias 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 Gracias. Gracias.